¡Qué rey de plaza! Aquí es mi amiga Alejandra Rivera Lassuso. Aquí vamos a cantar unas rolitas. Espero que les guste aquí conmigo el beat. Pues si les gusta, like y comment. Thank you. Mira, que a ti no debo extrañarte. Fuiste el que me ha hecho cambiar. Perdona, pero tengo que dejarte. Es hora que me tengo que arreglar. A alguien que me ha enseñado a aprender a querer. Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él. Vete, no pierdas más tu tiempo aquí. Ahora soy muy feliz. Confórmate con lo que ayer te di. Vete, mejor ya no soy la misma que lloraba ayer por ti. Que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no. Perdona, pero tengo que dejarte. Es hora que me tengo que arreglar. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no soy la misma que lloraba ayer por ti. Que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no. What's up? Gracias por ver el video.